Recibo con muchísima preocupación el informe de la Fundación Santa Fe a propósito de la salud del señor Presidente de la República. Esperamos que en estos exámenes, en estas valoraciones que se va a hacer en los Estados Unidos, los resultados sean positivos, sean los mejores para el bien del país, para el bien de la paz. Y hacemos todos nuestros votos para que la salud del Presidente se restablezca muy pronto. Ese es nuestro mayor deseo y seguramente es el deseo de la mayoría de los colombianos.